muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de tu atero cajota la mejor más precisa verás y al día información deportiva de la red si quieres ganar en el deporte y enterarte de muchas cosas que pasan tras batidores este el canal hoy vamos con la información del día miércoles miércoles 16 de febrero pero antes de entrar en materia vamos a ir con un resumen breve de lo que le dimos ayer ayer bueno como les comenté pegamos el super bowl agarramos la jugada a ganar de los ángeles ram y la baja del partido que se lo dimos a nuestros afiliados por aquí le abrimos a todos ustedes el manchester united a ganar a esta hora está ganando 2 a 0 casi ya terminando el partido se lo dije a medio tiempo pudiera darse un empate según lo que maneja las bancas pero yo en este partido veo un ganador claro que el manchester united y está ganando 2 a 0 se lo dije mayor jerarquía de jugadores aparte de eso está en casa para meterle la plata pagando muy buena cuota el otro partido del jeffield y el google donde pensábamos que el jeffield era un tiro al piso nos caímos ahí nos caímos llevamos para la noche nba y nhl de eso lo comentamos mañana ya que sus partidos son tarde ayer no le pudimos abrir por aquí la información de la champion league porque no llegamos a los 480 me gusta sin embargo nosotros le indicamos a todos nuestros afiliados ojo a todos nuestros afiliados y quiero que los afiliados comenten aquí si esto es verdad o mentira a mí me gusta siempre la transparencia en este canal no le vamos a comentar a ustedes de algo que no sea así como yo veo a veces en otros canales pegamos cinco empates pero nadie comenta si se pegaron o no se pegaron eso es bien raro aquí no aquí cada vez que nosotros decimos que pegamos algo ustedes lo respaldan aquí con sus comentarios comenten si esto es verdad o es mentira nosotros les dimos para hoy ultra fijo lo más fijo de hoy para meterle el dinero en la champions league psg gana manchester city gana hándicam menos gol y medio menos gol y medio menos gol y me se pegó pagando muy buena adicionalmente a esto a los amigos que se suscribieron por los tres días de afiliación para recibir la información de la champion league que le di una promoción de tres días si tú quieres afiliarte por los días de la champion bienvenido por paypal igual si quieres la información de todo el fin de semana viernes sábado y domingo también por paypal que le dimos a ello y a nuestro afiliado también por supuesto como una jugada alternativa bomba en la champion league le dimos kilian vape anota se pegó qué casualidad el último anotar faltando un minuto para terminar el juego kilian vape se pegó pagando 2 05 es más vamos a mostrarle aquí un ticket de uno de los afiliados para que no vean que estamos aquí inventando nada de todas maneras aquí más de uno lo va a comentar si es verdad o mentira se pegó y la otra jugada bomba que teníamos aquí en la champion era manchester city anota en ambas mitades o gana ambas mitades y también se pegó con muy muy buena cura pegamos todo lo que le dimos en la champion league y la reventan lástima que usted haya no pudieron pasar los 480 me gustan porque le hubiésemos dado esta información de calidad por eso es que es importante que ustedes nos apoyen para nosotros ponerlos a ganar a ustedes para mañana el reto seguía pasen los 480 me gusta y le damos la información de lujo sin embargo aunque no pasamos hoy los 480 me gusta llegamos a 450 estuvimos hablando mi socio yo y nos parece una cifra bastante aceptable bastante decente por eso hoy le vamos a abrir la información de la champion por aquí que manejamos a todos ustedes sin embargo ojo pelado la información para mañana de europa league es de lujo señores porque hay una cantidad de partidos importantes hay empates hay hembras y vamos a armar un parley millonario entonces para mañana si necesitamos pasen los 480 me gusta sino el parley millonario no va mañana le vamos a dar un regalito si pasan los 400 me gustan bueno pero el parley millonario si pasamos los 480 me gusta porque hay mucha información para la europa pendiente de todas maneras para hoy si le vamos a dar la champion league a todos ustedes abiertas por aquí miércoles 16 de febrero como se lo acaba de decir viene un proyecto muy importante muy importante con el amigo de beck deporte con el amigo beck deporte viene un proyecto donde vamos a estar hablando de ligas específicas en vivo por youtube vamos a hablar en vivo de ligas específicas no te pierdas de proyecto que viene muy pendiente esperamos contar con el apoyo de todos ustedes como siempre pendiente beck deporte el que lo quiera seguir aquí en youtube lo buscan como beck deporte y lo siguen el maneja muy buena información sobre todo del mundo del fútbol entramos en materia muchachos vamos con el fútbol liverpool inter liverpool yo he estado viendo algunos programas informativos y estado viendo el análisis de algunas bancas y algunas bancas comentan que el inter puede sorprender que el inter puede sorprender o pelado con esto eso es lo que está rumorando algunas bancas para mí esto va a ser un partido muy parejo muy parejo muy parejo por lo menos el primer partido porque yo yo en lo particular veo al liverpool inmenso el liverpool viene con un crecimiento descomunal sin embargo el primer partido acuérdense que estos son partidos de ida y vuelta por eso hay que estar muy pendiente el partido de vuelta el partido de vuelta no va a ser lo mismo que vimos hoy en el psg real madrid que por cierto messi peló un penalti el partido de vuelta no va a ser lo mismo el man el manchester city no va a ser lo mismo en el partido de vuelta ganando hoy 5 a 0 así que muy pendiente afíliate te aprovecho de dejarte aquí el whatsapp afíliate y ponte a ganar como los que entraron ayer que ya arrancaron ganando en la champion hoy psg city handicap menos un gol con todo y la jugada bomba era kilimbape anota y el manchester city gana ambas mitades pagando un dineral aquí está el whatsapp anótate y ponte a ganar entonces tienen que estar muy pendiente estos son partidos de ida y de vuelta para mañana como yo estoy viendo este partido tan apretado voy a darle por aquí de regalo a todos ustedes la baja del juego en 2.5 y ambos equipos anotan no yo veo solamente al liverpool anotando los que quieran arriesgar un poco más de dinero buscando buenos dividendos pueden jugar marcador exacto que yo manejo en este partido 1 a 0 a favor del liverpool nos vamos ahora contra el salburgo bayern munich el bayern viene de visita sin embargo el bayern se ha visto inmenso superior descomunal para mañana aquí en este partido nos quedamos con el bayern con toy que visita el bayern munich se impone de forma contundente vamos a jugarlo hándicam asiático menos un gol menos un gol si gana por un gol por lo menos nos devuelven la plata pero si gana por más de un gol cobramos un muy buen dividendo nos vamos ahora a la nba en la nba le vamos a dar un regalito especial a todos ustedes en la nba mañana nos vamos a quedar con nueva york nueva york el hándicam lo que saquen el hándicam mañana tomamos los puntos o damos los puntos y nos vamos con nueva york hándicam lo que saquen ese puntaje y en la nhl para mañana porque ustedes se lo ganaron con los 450 me gustan el apoyo que nos tienen más de 1200 visualizaciones hoy les vamos a dar una dupleta de lujo en la nhl hockey vamos a ahogar carolina una de las mejores defensas en este momento de la nhl en baja menos de 6.5 goles y lo vamos a acompañar con winnipeg winnipeg viene con un descenso pero con un ascenso fenomenal viene ganando y ganando partidos mañana sale de hembra vamos a recibir el punto y medio que nos dan con el hándicam y nos vamos con winnipeg jet hándicam más gol y medio para perder tendríamos que perder por dos goles perdiendo por un gol todavía ganamos la apuesta carolina en baja menos de 6.5 goles y winnipeg jet hándicam más gol y medio mil bendiciones a todos ustedes amigos si este vídeo supera los 480 me gusta mañana le armamos un parlay bomba de la europa league nos vemos mañana se les quiere a seguir jugando inteligentemente chao